Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer Dos copas ahí y un lugar vacío frente al río Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para tu venta que voy No estás más junto a mí, no estás más junto a mí Difícil esta noche para mí, es muy difícil dominar la tempestión Camino por el parque, son las mil y la lluvia me recuerda a tu calor Es sentado, de frente mío el vaso de vidrio Y el día de distraece, y cada noche se apaga en el corazón Y el día de distraece, y el día de distraece Y el día de distraece, y cada noche se apaga en el corazón Quiero tener mi corazón, quiero avergrino mi dolor Tal vez mañana brillé el sol y su calor La vida que me existí, vuelva a la ilusión Te he oído, debo esforzarme Te he oído, debo esforzarme Te he oído, debo esforzarme Una vez mañana brille el sol y su calor en la gente existir Vuelva la ilusión y vuelvo a mi domingo